Quiero mi bien Solo penando yo he vivido De pronto junto a mi Dueña de mi ser Que pañado norte tengo El rancho que te ofrecí Allí junto a los dos En mi tarahui Volverá a nacer el cariño que te di Si me dejas Me ausentaré bella morena Donde tal vez me moriré Con mucha pena Recordarás el de aquel Que me jurabas Cariño fiel cuando en tu brazo Me te echabas Me pronto junto a mi Dueña de mi ser Que pañado norte tengo El rancho que te ofrecí Allí junto a los dos En mi tarahui Volverá a nacer el cariño que te di Si me dejas Me ausentaré bella morena Donde tal vez me moriré Con mucha pena Recordarás el de aquel Que me jurabas Cariño fiel cuando en tu brazo Me te echabas Me pronto junto a mi Dueña de mi ser Que pañado norte tengo El rancho que te ofrecí Allí junto a los dos En mi tarahui Volverá a nacer el cariño que te di Me pronto junto a mi Dueña de mi ser Que pañado norte tengo El rancho que te ofrecí Allí junto a los dos En mi tarahui Volverá a nacer el cariño Lo que te di Él Gul preso con mi Lo que te dios Me perderá a nacer el cariño que te di Es 재� Precisado Gracias.